Con una vestimenta bastante particular nos acompaña el invitado de hoy, bienvenido. ¿Nombre real? Herbert Alexander Pere González. ¿Nombre tuyo? Mi nombre artístico es Zeke Cyborg. Zeke Cyborg, ¿de dónde nace esto? Nace desde que comencé a bailar en los clubes de breakdance y me querían decir crazy, pero a mí no me gustó la palabra crazy. Ah, pues investigué y agarré la palabra Zeke y la cyborg porque yo antes me pintaba full plateado y bailaba en las calles. Ah, pues un cyborg es una persona con parte de robot que le ayuda a vivir. Ah, pues yo bailaba como robot y eso me ayudaba a vivir. Yo no puedo, pero es muy chido. ¿Vos estudiaste en alguna academia esto? ¿Vos dónde lo aprendiste? Pues yo lo aprendí viendo videos en YouTube y practicando un montón de tutoriales. Y así poco a poco fui creándome por mis propios pasos e inspirándome con más bailarines. El apoyo es muy fundamental. Así que no te quedes con aquel, no, vos no vas a poder hacer eso. Al contrario, vos hacelo. Hacelo, hacelo, hacelo. Eso, buenísimo. Redes sociales para cerrar nuevamente. Zeke Cyborg en Instagram. Zeke Cyborg en YouTube. Zeke Cyborg con T al final en Facebook. Zeke-Cyborg en Twitter. Yo soy el palo, pa' lo que quiera, pa' lo que necesite y esto es Invasión 51. Ey. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51.